Las tabletas que en este momento entrega el Ministerio TIC y computadores para educar cuentan con memoria RAM de 2 GB, capacidad de almacenamiento de 64 GB, pantalla de 10.1 pulgadas, Bluetooth, batería autónoma de 6 horas y todos los dispositivos resisten caídas de hasta 70 centímetros sobre piso sólido. Pero lo mejor es que las tabletas no necesariamente requieren de internet para educar y aprender de manera creativa y divertida porque cada dispositivo tiene precargados contenidos de Colombia Aprende, avalados por el Ministerio de Educación. Por eso, cada vez que una tableta se prenda es para aprender. Lo primero es que el sistema permite diferenciar los contenidos entre si son para los maestros o para los alumnos. Al ingresar se encuentran tres grandes planetas por explorar, las áreas básicas, los contenidos complementarios o las áreas transversales. Las áreas básicas envuelven los contenidos para aprender, el plan de bilingüismo y el programa Leer es mi cuento. Cada uno de estos contenidos está clasificado según el nivel de aprendizaje, desde primero de primaria hasta grado 11. Cada tableta tiene un software instalado en caso de hurto. De esta forma, si un delincuente pretende robarse un terminal, el sistema permitirá rastrear y ubicar el dispositivo lo más pronto posible para que no se vea afectada la educación de los niños y los jóvenes.